Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy, ya viernes, por fin, por fin, tarde de viernes, muchas gracias por acompañarnos en este avance de información que tenemos para las pasadito de las tres de la tarde, tres veinticuatro, muchísimas gracias por acompañarnos, pues vaya que ha sido dos días de pues de la tarde, de bastante información entre ayer y hoy, entre lo que sucedió en la mañana con el secretario de Seguridad Pública, allá en la Ciudad de México, con el licenciado Omar García Harfush, a quien pues le vaciaron totalmente las metralletas allí en la Ciudad de México, a la altura de Bosque de las Lomas, y también en Zacatecas, en Zacatecas se encontraron a quince cadáveres, hallaron a quince cadáveres encobijados, han sido días donde pues el estado, el estado, el gobierno federal, ha sido, bueno, pues nuevamente vulnerado, ha sido desafiado nuevamente, porque pues bueno, se están dando estas cifras alarmantes, en donde pues ellos podrían perder el control del tema de la seguridad, ya hablaremos de eso en un rato más, y bueno, también, lo que está por venir, que es el tema del polvo del Sahara, del desierto de Sahara, suena pues como de película, pero para hoy, a las seis de la tarde, empezará a entrar por la zona norte del estado de Chiapas, ya me hicieron llegar unas imágenes de allá de Cancún, el reportero y periodista Adrián Cisneros, que este, levantó imágenes de allá de Cancún, de la zona del Caribe, donde entró la tormenta con todo este polvo, este aire que viene cargado de arena del desierto de Sahara, también se aproxima Chiapas, y este mismo viernes por la tarde, entraría con todo, así que, no salga usted por favor a la calle, a ver qué tal se ve el desierto del Sahara, porque seguro va a quedar usted empanizado. Bueno, vámonos de lleno con la información, con el panorama estatal, de cómo se encuentra, o cómo nos encontramos con el tema de COVID, porque, de veras que, pues, vamos para arriba. Ya estamos llegando a casi cuatro mil casos, nos separan menos de cien casos para llegar a los cuatro mil, estamos creciendo de una forma verdaderamente alarmante, y le voy a decir algo, la gente, todos nosotros, seguimos en la calle, pero hay dos tipos de personas que andan en la calle, los que están por necesidad, por ir a trabajar, por transportarse a su centro de trabajo y regresar a su casa, y los hay, los que están sentados debajo de los árboles, tomando el fresco, los que se están boleando el zapato, los que se están tomando un agua fresca abajo del árbol, los que están viendo la vida pasar, sentados, los que intentan visitar alguna plaza comercial que de por sí están cerradas, porque están catalogadas como actividades no esenciales. Vamos a darle un repaso a las actividades no esenciales, son las que aglomeran personas, que son conciertos, eventos, teatros, cines, gimnasios, restaurantes, todo lo que sea concentración de personas está catalogado como actividades no esenciales. Y bueno, pues si nosotros no cooperamos y seguimos en la calle y seguimos haciendo nuestras actividades normales, no vamos a salir del semáforo rojo, eso se lo puedo asegurar. Si queremos salir del semáforo rojo para pasarle o darle paso al naranja y luego al amarillo y luego al verde, tenemos que resguardarnos en casa y no salir más que para ir de pronto a hacer el súper, para ir a comprar comida, para ir a abastecerse al mercado, pero ahora sí que de pisa y corre. Y si uno va al trabajo, pues igual derechito a su casa. En algunos parques ya en la noche han apagado las luces y aún así siguen personas ahí. Y no tenemos para cuándo salir del semáforo rojo. Y miren, las defunciones ya sobrepasamos las 270 muertes aquí en Chiapas. Que aún así sean una, dos, tres muertes las que sean, todas son lamentables y son de personas que desafortunadamente no pudieron superar la pandemia, no pudieron superar el virus porque este virus, amigos que nos están viendo aquí en esta señal, desafortunadamente es letal. Es un virus que está matando a la población, en su mayoría gente de, pues ya abuelitos, personas de la tercera edad, pero también están perdiendo la vida gente joven, gente de 25 años, gente de 28 años, gente de 20 años, menores de edad, que han sido mínimos, mínimos, pero también han perdido la vida. Entonces, no hay que confiarnos. No se confíe. Si usted necesita salir a la calle, careta, cubrebocas. Si es posible, póngase guantes. Póngase guantes. Porque eso hace que usted no se esté tocando la cara. Si usted no usa guantes, lo que sucede es que a cada rato se está tocando la cara y por medio de las manos, este virus, que tiene una forma de corona porque hace llave junto con otras, este, a la hora que entra a nuestro cuerpo por medio de la nariz o la boca, puede entrar el virus por ahí y podemos nosotros infectarnos. Ya está demostrado, además, científicamente. En Chiapas ya hay, arriba de los 130, graves, graves intubados. Gente que está intubada, luchando por sobrevivir, luchando por tener vida, gente que está pasándola mal y sus familiares que están esperando afuera de los hospitales COVID. Entonces, amigos, vamos a intentar cuidarnos todos. Ahora déjeme darle rápido un repaso al panorama nacional. El panorama nacional registra más de 200 mil casos en todo el país, que son 202 mil 951 casos los que ya tenemos en todo el territorio mexicano. Y además estamos sumando, al día de ayer, esta cifra es actualizada hasta ayer jueves en la noche, ayer se actualizaron 6 mil 104 casos. Cada día sumamos 5 mil, 6 mil, 7 mil, 4 mil. Entonces, en una semana, si ponemos un promedio de a 5 mil contagios por día, pues estamos hablando de que son alrededor de unos 35 mil casos en la semana. Más o menos, si multiplicamos 7 por 5, nos da esa cifra. Entonces, amigos, vamos a quedarnos en casa lo más que podamos y indispensable, indispensable, muy indispensable, la sana distancia. Hay gente que se ofende porque no lo saluden. Hay gente que se ofende porque no le des la mano. Hasta te dicen, ay, oye, dame la mano, si yo no estoy infectado. Y tú, ¿cómo sabes? Porque hay gente asintomática que, valga la redundancia, no presenta los síntomas y, sin embargo, está infectando a la demás población. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Póngase su cubrebocas. Si es posible, use caretas. Cada que toque monedas, billetes, cada que vaya al banco, cada que reciba cambio, cada que reciba monedas, use gel antibacterial para que constantemente esté eliminando gérmenes y bacterias. Y cuando llegue a la casa, váyase directo a lavar las manos para que no esté usted tocándose la cara. Entonces, es algo que comúnmente están repitiendo las autoridades sanitarias y son tareas básicas. El virus, según los expertos en sanidad, según los epidemiólogos, no se va a ir. Según los expertos en salud, no se va a ir, pues, en mucho tiempo. Y hasta que haya una vacuna, como la vacuna de la influenza, que, pues, obviamente hace que el virus no te pegue, hasta en ese entonces podremos de pronto tener ya una forma de relajar medidas. Pero en de mientras, por lo menos los próximos dos años vamos a estar regidos por un semáforo hasta que se encuentre, así lo voy a decir, hasta que se encuentre alguna vacuna o hasta que se encuentre alguna cura. Así que, amigos, vamos a cuidarnos lo más que se pueda. Y en medio de toda esta pandemia, pues, seguimos bajo un México violento, un México en donde no cesa la violencia, un México en donde, pues, no hay seguridad. No hay seguridad. Hallaron 15 cadáveres encobijados ahí en Zacatecas. La mañana de este viernes, en la carretera federal Zacatecas-Durango, ahí en Fresnillo, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraron estos cuerpos envueltos en cobijas a la altura de la comunidad La Chicharrona. La localización de estos cadáveres fue confirmada a través de un reporte de la Guardia Nacional, que ellos son los encargados a través de la Dirección General de Seguridad en carreteras en ese lugar, y realizaron el levantamiento de los cadáveres con el apoyo de la Fiscalía de Allá de Justicia. Los agentes de investigación reportan que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar y después arrojados. Pues esta información empezó a circular, ha sido un jueves por la tarde también, violento, y hoy nos despertamos con la noticia de que, pues, lo dejaron como una chichina, como decimos aquí en Chiapas, al vehículo, a la camioneta o las camionetas donde se transportaba el secretario de Seguridad Pública de allá de la Ciudad de México. ¡Bárbaro, eh! ¡Bárbaro! Porque, pues, le vaciaron armas de grueso calibre, y debería de ver usted al ratito en la noche, le vamos a tener el reporte con Rafa Balcazar, las imágenes de cómo quedó la camioneta, seguramente usted ya lo vio, pero si no lo ha visto, de veras que quedó la camioneta destrozada. Vive el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está internado en un hospital del sur de la Ciudad de México, me parece que es el Médica Sur, en donde él se encuentra, y bueno, ya lo sabrán, ¿no? Todo un ejército de policías está custodiando la zona porque, pues, no lograron su objetivo, él está con vida y presenta una mejoría importante ya en un avance de salud bastante importante, él se encuentra fuera ya de peligro, aunque con las heridas que le provocaron estas balas, creo que fueron dos o tres en el brazo, en el momento en el que, pues, el equipo de seguridad lo auxiliaba para evacuar la zona. Le atravesaron un camión grandísimo de tres toneladas, me parece, con el membrete del grupo Carso, y desde ahí los sujetos le dispararon, ahora sí que a morir, hasta que el carro, pues, quedara todo, pues, hecho añicos, con todos estos impactos de grueso calibre, ya le vamos a contar bien, bien, bien. Y bueno, también ha salido información de que este vehículo no pertenece al grupo Carso, la camioneta que le atravesaron a la Suburban tenía los logos de esta empresa, del ingeniero Slim, la empresa Carso Infraestructura y Construcción informó que el vehículo utilizado en el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no pertenece a la flotilla. El comunicado reza de la siguiente manera, Carso Infraestructura lamenta el atentado perpetrado esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual le costó la vida a los dos elementos de la corporación. Asimismo, informa que en su flotilla de vehículos no tiene registrado ninguna unidad que corresponda a las placas del camión utilizado en el atentado. SIGSA tampoco ha sufrido el robo de ninguna de sus unidades. Y esto lo comentamos porque efectivamente tenía estas letras el vehículo en el que sufrió el atentado y bueno pues realmente que ha sido algo con lo que nos levantamos los mexicanos que pues estamos ahí de alguna u otra manera informados, la gran mayoría que utiliza Twitter, Facebook. Empezamos también a ver en las noticias cómo circulaba esta información. En la noche le tendremos muchos, muchos, muchos más detalles con Rafa Balcázar para que pues usted pueda visualizar lo que le estoy platicando. Ahora le voy a decir que son 12 detenidos en este atentado contra el secretario, mire todos de la familia N, es muy grande esta familia. David N, Eric N, Fabián N, Francisco N, Jesús N, Narciso N, Jonathan N, José N, Juan N, Julio N, Luis N, Tomás N, Omar García Harfush, está fuera de peligro. Y bueno pues estas personas, estos presuntos responsables son los que habrían perpetrado este atentado. La Fiscalía Capitalina ofrece una conferencia sobre el atentado que sufrió el titular esta mañana de viernes y detalló que el ataque ocurrió a las 6.30 de la mañana cuando varios sujetos armados atentaron contra el vehículo oficial del titular y varios escoltas. Esto sucedió ahí cerquita de lo que es las Lomas de Chapultepec, sobre el Paseo de la Reforma, ya es adelante de lo que es el Auditorio Nacional y el Campo Marte, está sobre Monte Blanco y Sierra Nevada, ahí en las Lomas de Chapultepec. Y bueno pues lamentable, realmente pues se dice que se le adjudica un cártel de la droga, no sabemos exactamente cuál, pero seguramente a lo largo del día se van a salir, se van a ir surgiendo nuevas informaciones. Sobre los detenidos, déjeme decirle, la procedencia es de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Colima y uno de entre ellos es de nacionalidad colombiana. Fueron contratados con tres semanas de anticipación y fueron organizados entre cuatro células de siete personas cada una. No, pues ahora sí que estaban bien armados. Los detenidos son originarios de Nayarit, Chihuahua y Michoacán. Fueron desplazados en camionetas Chevrolet al lugar del atentado. Toda esta información es lo que ha surgido a lo largo del día. El 21 de junio fueron llevados a tres lugares encapuchados para recoger el armamento en las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Había tres posibles puntos del ataque, esto es en Monteblanco y Reforma, Florencia y Hamburgo que también está ahí en la zona, y Monteblanco y Explanada donde sucedió. Se aseguró un fusil Barrett, granadas de fragmentación de humo, equipos de radio, comunicación y teléfonos, chalecos balísticos y trece vehículos. Las autoridades están ya recolectando videos del C5, C2 y cámaras de videovigilancia de particulares de la zona. Una civil de 23 años fue herida y murieron dos policías y una mujer. El caso lo lleva ya el jefe general de la Policía de Investigación y la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto. También ayudará la propia Secretaría de Seguridad y el C5 también coadyuvará a la Fiscalía General de la República, se asuma también la Guardia Nacional y bueno, las áreas de inteligencia de Marina y el Ejército. Pues es una notición, es una notición todo esto que sucedió hoy ahí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, viven para contarlo y pues la verdad es que el lugar está totalmente blindado, donde se encuentra el secretario, estoy viendo aquí las fotografías que no las había yo visto con detenimiento. Y bueno, pues destacó el secretario que la nación debe ser, debe continuar haciéndole frente a la delincuencia organizada. Señala que fueron cobardemente atacados por el cártel Jalisco Nueva Generación, así lo dijo en un tuit. También Santiago Neto, jefe de la unidad de inteligencia financiera, reconoció al propio secretario por su valor y interés, también tuiteó que deben seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, a sus líderes y toda su estructura financiera en la corrupción política, judicial y ministerial que los protege en su base social. Y bueno, pues ahí está la información. Amigos, pues ya casi nos vamos, agradezco mucho que nos haya acompañado. Tengo aquí otro reporte de última hora, ya salió, sí, salió por ahí de las 3 de la tarde de cirugía del quirófano el secretario Omar García Harfush y lo reportan estable. En la noche le vamos a tener más detalles de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está sucediendo. Bueno, para despedirnos, hoy a las 6 de la tarde empiezan a entrar estos aires, pues no sé si violentos, pero vienen con toda la arena del Sahara, del desierto, que parecía como algo de película, algo que decías, no puede ser, pues ya nos llegó aquí a Chiapas, van a entrar por la zona norte, me parece, va a entrar ahí, dice, en un comunicado de gobierno del estado, cita, hoy a las 6 de la tarde este polvo del Sahara estará arribando al norte del estado de Chiapas, principalmente en la zona de la selva, por el municipio de Benemérito. Saludos a nuestros amigos de Benemérito de las Américas y otros municipios más. Entonces hay que tomar todas las precauciones, se hizo la precisión de acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil, el polvo del Sahara es, escuche usted, es una masa de aire muy seca y cargada de polvo que se forma sobre el desierto, sobre este mismo desierto, principalmente en el verano, y se produce cuando el desierto marroquí se registra periodos largos sin lluvia. Recomendaciones, las mismas del COVID. No salga de casa, no salga, en serio, no salga. No se ponga usted a tomar fotos y a hacer videos y a hacer TikToks y a hacer memes. No salga, porque mire, viene tierra de África, Chiapas, no sabemos qué tantos bichos o enfermedades traiga este polvo y esta tierra. Quédese en casa, así como dice el maestro Carlos Macías. Gracias, que tenga buen viernes, que tenga buen fin de semana. Quédese en casa, hay desayune, hay coma y hay cene. Y quédese en casa y nosotros le vamos a informar. Buenas tardes.